El documental de la Universidad de Madrid 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 Nosotros creímos que era importante generarle al documental un espacio realmente masivo Para eso había que eliminar todas las barreras posibles Y eso implica también el tema de la gratuidad del evento Sabemos y tenemos la certeza de que a la gente le gusta mucho conectarse con ese tipo de trabajo Veo dos cosas, uno, que los documentales de corte de denuncia, por decirlo así O más políticos, han tenido una evolución alucinante Complementando su gran contenido en términos de información Y convirtiéndose en películas que empiezan a conversar más con el lenguaje audiovisual Es decir, el lenguaje audiovisual es algo que construye una historia adentro Es un discurso en sí mismo Lo logran hacer de forma más integral De manera que más personas sienten empatía por el tema Y creo que la otra situación es que están habiendo muchas mejores películas Sin duda, tanto de la gente con trayectoria Pero también los jóvenes realizadores Logran desde muy tempranamente crear buenas películas De muy buena factura Y además instalarlas en buenos festivales Y en buenos lugares donde puedan ser visibles para nosotros Documentales en el parque es un éxito Porque las películas que nosotros exhibimos Son grandes películas Que hemos tenido una buena gestión en términos de difusión Hemos sabido poner el punto de importancia e inflexión Ahí de cómo se hace, cómo se organiza Cuáles son los títulos, trabajar con una agencia de medios Ponerle mucho tiempo al tema de la difusión Y por otro lado, escoger las películas Saber programarlas Tenemos solamente cuatro noches Por lo tanto, tenemos que lograr que cada noche Tenga algún tipo de relación entre las películas Darle una identidad a cada noche También ha sido algo que nos ha servido Se corre la voz de que este es un espacio para compartir todo Y eso es lo que me sigue gustando Sigue habiendo una cantidad de gente diversa, maravillosa Tanto en edades, como de estratos sociales Como de lugares de donde vienen Lo hemos convertido en algo masivo Tenemos que romper desde la piel ¡Gracias!